¿Qué tal amigos de YouTube? Buenas tardes, les agradezco que estén viendo este video. En este video les voy a mostrar cómo funciona el kit para los coches donde no tienen espacios bastante amplios para poner un kit normal. Les recomiendo yo este kit para que los pongan en la cajuela. Este kit tiene una producción máxima de dos litros y medio de gas por minuto. Forzando el equipo lo pueden trabajar a un máximo de dos horas y a ese tiempo le daría una producción de dos litros y medio de gas por minuto. En condiciones normales, como se los voy a mostrar ahorita, trabajándolo alrededor de los 20 amperios, le daría una producción de alrededor de un litro o 800 de gas, los cuales son suficientes para que le ahorre a usted, dependiendo de la condición de su automóvil, pero le puede ahorrar en un motor 1.6, le puede ahorrar desde un 30 hasta un 50% si su sistema de combustión no tiene ningún tipo de fugas, no tiene ningún tipo de fugas en la parte donde el aire se succiona. Ahorita les voy a mostrar, este lo tenemos conectado a este cargador de baterías. Bueno, ahí en el cargador indica que tiene una carga de entre 20 y 30 amperes y aquí en el amperímetro que tiene este generador, podemos ver que la aguja tiene una variante entre los 15 y los 28 amperes. Ahora con el amperímetro digital, les mostraré qué tipo de carga. Estamos entre los 20 y 30 amperes y esa irregularidad de amperes que tiene este generador es debido a la poca distancia que hay entre la celda y el tanque. A la celda ejerce una presión aquí que hace que se regrese un poquito el flujo y es donde el amperímetro pues tiene esta variante que está aquí. Aquí el agua baja a la celda y de la celda vuelve a retornar nuevamente al tanque saliendo por el tanque del gas que baja al burbujeador y del burbujeador sale el gas completamente limpio y aquí pueden ver el gas que está saliendo del generador. Todo este que se ve aquí es gas de hidrógeno con gas de oxígeno y les vamos a mostrar físicamente lo que tarda este generador en generarlo de 600 mililitros de gas. Aquí pueden ver, pueden ver en el reloj el tiempo que tardaría en subir este bote. No sé si lo detecte, pero está a lo de 18 segundos. Los 18.17 segundos. Haremos una toma nuevamente para que vean. Gracias. 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 Aquí está la segunda toma, nos dio una medida de 17.43, o sea, alrededor de un poquito más de 1 litro 800 mililitros de gas de hidrógeno por minuto. Les repito, con esa cantidad de gas en un motor 1.6 puede ahorrar hasta el 50% si el sistema de donde toma el aire su motor para hacer la combustión está en óptimas condiciones. Este kit tiene una medida de 40 centímetros, 40 centímetros de alto por 30 de ancho y toma un espacio de 20 centímetros desde aquí hasta la parte trasera. Lo pone completamente en su cajuela, lo puede trabajar así, este normalmente se pone en la parte del respaldo donde va el asiento y ahí lo puede sujetar con un cincho o algo para que esté más seguro el equipo ahí en su coche. Este lo recomiendo para coches que tengan un motor hasta de 2 litros y medio, con un motor de 2.5 el equivalente. Y depende de las condiciones de su auto, en un motor así le puede ahorrar el 30%, 25%. Este equipo lo pudiera trabajar a más amperes y le pudiera dar más rendimiento, pero el tanque este debería de estar a una altura más elevada para que la celda le pueda producir mucho más. Aquí estamos un poquito limitados por la distancia que hay entre el tanque y la celda, pero aún así este generador le da una producción máxima de 2 litros y medio de gas, de gas de hidrógeno combinado con oxígeno. Muchas gracias.